Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven, ya tengo el espíritu navideño aquí en mi casa, espero que ustedes igual. Y bueno, como ven en el título del video, hoy les traigo las 5 cosas más absurdas de la Navidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué puede ser lo más absurdo de la Navidad? Créanme que hay muchas cosas. La primera, gastarse la gratificación en un día. O sea, no sé por qué, pero creo que todos hemos cometido ese pequeño error en gastarnos toda la gratificación y hasta el sueldo de ese mes solamente comprando regalos, ropa y juguetes, si es que tienes hijos. Y bueno, no es que sea un error, sino que conchale, después te quedas endeudado todo el año y no sabes ni siquiera con qué pagar. La segunda, compras eso que no quisiste comprar en todo el año y lo compras a 3 veces más el valor de su precio. Como diría, si eres güey. ¿Y por qué? Porque caemos en las compras esas compulsivas. En comprar lo primero que ven, pueden comprarlo así porque, ¡ay no, lo necesito! Marico, no lo necesito. Yo la verdad es que sí, sí he caído en eso y por eso les estoy recomendando que no lo hagan. Por eso son las 5 cosas más absurdas, porque es súper absurdo que terminemos comprando un suéter en pleno calor y lo compramos 3 veces más el precio, porque puede verse bonito con mi arbolito. Ay, por cierto, mi arbolito es de vasos de Starbucks. Hay que reciclar, chicos, hay que reciclar. La tercera, la tercera. La tercera, regalos de amigos secretos. Ok, no sé si les ha pasado a ustedes, pero nunca recibes el regalo que pediste en el fucking amigo secreto. Y lo peor es que te hacen como que una listica para que tú anotes. Oye, yo quiero un libro, un chocolate, o sea, tú pones las opciones de todo lo que quieres y al final te traen todo lo contrario de lo que tú pediste. Los amigos secretos son la caída. La cuarta, la Navidad Tecnológica. Después que tu mamá se mató a cocinar, haciendo toda la cena navideña, luego que te gastaste todo el sueldo, te endeudaste para comprarle los mejores regalos a sus familiares, están en plena cena navideña y en vez de compartir, de sentir ese espíritu así como que, ajá, hermano, querido, vamos a conversar, vamos a hablar sobre la vida, sobre todo lo que hemos vivido este año. No, es la Navidad Tecnológica, marico, porque se la pasan metido en ese maldito celular. Solamente te habla tu primo para decir, Prima, aquí va a cocinar el arbolito y lo suben en Facebook, en Instagram y... Y de paso ponen un testamento, rechicen. Prima, mi familia, lo es lo mejor para mí, que no sé qué huevo, nada más. Y al final, en la cena navideña, todos por su lado con el celular así, o sea, la quinta. O sea, yo sé que van a decir, marico, y esto porque es absurdo la Navidad, pero bueno, para mí es la cosa más absurda de la Navidad y la más... Lo más loco de la Navidad es no poder comerse las 12 uvas de las 12 de la noche en el Año Nuevo. Eso me perturba, es imposible comerte las 12 uvas. Las lentejas, correr con la maleta para afuera para ver si puedes viajar ese año, estar de la silla así, pam, 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 para ver si consigues el novio, ponerte las pantaletas amarillas para tener suerte y prosperidad todo el año, meter el dinerito, o sea, como te endeudaste comprando los fucking regalos, no te quedó ni siquiera 100 soles para meterte en el bolsillo para que tengas real todo el año. Es demasiado complicado. Todo eso es... ¿En qué? En un segundo, porque es a las 12 de la noche que tú tienes que estar haciendo todo eso. Ustedes se imaginarán yo corriendo con mi maleta, metiéndome las lentejas, las uvas, haciendo todo para que todo funcione. ¿Qué haré este año? Estaremos juntos, baby. ¿Tú crees? Sí, sí. Bueno, chicos, espero que les haya gustado las 5 cosas más absurdas de la Navidad. Y bueno, quiero decirles que vamos a empezar a hacer una serie de videos de este tipo que los vamos a empezar a publicar todos los días miércoles y los demás días los vamos a intercalar con videoblogs y cosas así. No les prometo que van a haber muchos videos en el canal, pero lo que sí les puedo prometer es que este tipo de videos de las 5 cosas que las vamos a hacer lo más seguido que podamos. Así que nada, chicos, no se olviden de ver mi última serie de videos en las que estoy viajando por Cusco. Les muestro varios lugares bonitos de allá. Sé que faltaron muchos lugares por mostrarles, por conocer. Lo que pasa es que fui muy poquitos días y bueno. Y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook. También no se olviden de suscribirse, por favor, me ayudaría demasiado. Y comenten qué les gustaría que hable en esta sección, porque aquí podemos incluir muchísimas cosas. Son las 5 cosas que, así que puede ser las 5 cosas de lo que sea. Si tienen algo sobre la Navidad que quieran que hable, pues aprovechen este mes navideño. El consejo que me gustaría darles para esta Navidad es compartir. La familia es lo más importante. Gócensela, coman su ayakita. Bueno, lo coman su plato navideño así bien rico, compartiendo con su familia. Y por favor, los teléfonos tejemos un rato al lado. No todo es la tecnología, no todo son las redes sociales. Lo más importante es compartir con nuestros familiares. Con Chalea, porque ellos están dando el tiempo para tener ese momento contigo. Así que tú también date el tiempo para compartir con ellos. Nos vemos en un próximo video. Besos. Que vaya teniendo una feliz Navidad.